Música Cada vez que me dan una estrella Michelin, voy a celebrarlo a casa de Antoni. Es el único que hace que Martín Mera Sadegui deje de probar tortillas por saludarlo. Tornillas o lo que haga falta. Deja a mi padre, deja a un hermano más pequeño que yo. ¿Tú recuerdas tu infancia en Morón de la Frontera? Claro que la recuerdo. ¿Muy diferente a esta? Mucho, muy diferente. Me acuerdo mucho. Yo me acuerdo mucho. De mi pueblo y de mi hermana y de todos me acuerdo. Antes de conocerle, hablando por internet, me dijo, ¿de dónde eres? Y me dijo, de San Sebastián. Soy del norte de San Sebastián. Y yo dije, me gusta. ¿Ya está? Como estaba pasando tanta calor, yo dije, ¿del norte qué bien se tiene que estar ahí? Tú te vas a enamorar, aunque tú no lo desees, tú te vas a enamorar de la costa tan bonita que tiene San Sebastián. En el país vasco residen unos 23.000 andaluces, que son aproximadamente los habitantes que tiene el municipio de Almonte, en Huelva. Pues a mil kilómetros de ese punto de Andalucía está la concha de esta famosa playa, que además da nombre al máximo galardón que se otorga en el festival de cine de esta ciudad. Es uno de los festivales más importantes de España a nivel internacional, como también empieza a serlo el Festival de Cine Europeo de Sevilla. De ahí, precisamente, es nuestro primer andaluz, Antonio. Durante toda su vida, él ha estado vinculado a la hostelería y aquí, hasta el mismísimo Martín Berazategui se quita el sombrero para hablar de él. Hoy vamos a conocer su historia y también la de Ángel, la de Pepa, la de Cati y la de Juan. Ellos son andaluces por España, ellos son andaluces por San Sebastián. En abril nació el amor, de agua clara yo lo reyé, le enseñé a vivir, le enseñé a mentir, con caricia lo alimenté. Vaya vistas, Antonio. Maravillosas, unas vistas preciosas. La playa. Aquí detrás tenemos la de Ondarreta y un poquito más adelante, ahora cuando pasemos, vamos a ver la de La Concha. Porque está en la división entre las dos filiales. Es la división, está justo, nada más, ahí lo que nos separa es nada. Un acanteladito y lo demás, nada. Ondarreta, La Concha y aquí Ondarreta. Y un día que nos has preparado. Y un día maravilloso, hoy habéis tenido la suerte de que un día de calor, estoy de morón. Sevillano, de pura cepa. Sevillano, de pura cepa. ¿Hay que eso, Sebastián? Hay que, las raíces no se pueden olvidar nunca, jamás en la vida. A pesar de los años que llevas aquí, ¿verdad? A pesar de los años. Y mi acento no cambia, ni cambia nada. Ni una pizca, no cambiamos nada. 25 años de que estás en San Sebastián, viendo la playa de La Concha, a este lado que la tenemos. ¿Y al otro? Aquí el Palacio de Miramar, ya te digo. Eso se construyó en el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX. Aquí venían los reyes, antes era de uso privado, ahora ya es público. Ahora está eso para grandes eventos. Exposiciones, congresos. Exposiciones, congresos, bodas. Hoy es el gran evento de la tortilla de patatas. Porque estamos en Semana Grande y todos los años de tortilla de patatas lleva esto. ¿Y tú, como buen hostelero y dedicado a la gastronomía, no puede faltar? No, hombre, siempre cuando puedo vengo y me escapo y siempre cuando hay grandes eventos te gusta verlo. Tenemos dos alfombras aquí. Es maravilla de alfombra. Mira qué alfombra. ¿Tortilla de patatas por todos lados? Por todos lados. Hay unas 300 tortillas de patatas. Y esto lleva haciéndose 35 años el campeonato este de tortillas. O sea que es popular y está arraigado ya a San Sebastián. He estado aquí totalmente. Esto, todos los años, sí o sí. Miquel María, de Canaña Grande de Andalucía. Andalucía, por el tanto. Muy bien. Caballero, miembro del jurado, ¿no? Miembro del jurado y presidente de la asesoría de la escena de escenería de aquí. Tenemos aquí el universo gastronómico. Está Juan María Arzac, está Pedro Subijana, está Martín Berosategui. También he visto a Hilario Arberídez Suberoa. Todos los grandes escoceros, todos pertenecen al jurado. Juan María Arzac preside el jurado. Yo creo que el nivel del jurado está a la altura del nivel de las tortillas. Juan Martín, tengo la suerte de que me he querido amigo. Antonio es el pontífice de todos los cocineros. Y que lo está diciendo Martín Berosategui, Antonio, por Dios. Antonio, el tío más auténtico que hay en San Sebastián, en el mundo de nuestro oficio, es Antonio. Generoso en el esfuerzo, profesional, noble, con mucho saber hacer detrás de él. Un tío que te da el corazón y más. Este es el único que le puede poner blanco a Obama, al tránsito ponerlo derecho, y a los que tienen los ojos a pastor les ponen los ojos redondos. De alegría. Con el tránsito vamos a tener cuidado. Este es el hijo adoptivo ya de aquí. Y es el único que hace que Martín Berosategui deje de probar tortillas por saludarlo. Hombre, tortillas o lo que haga falta. Sí, ¿no? Donde esté Antonio, va a ir. Veo un café. Es puto amo, hazme caso. Veo que os conocéis. Hablamos mucho, hombre. Vamos al trabajo. Venga. Si te diría yo lo que me ayudaba Antonio, no te lo creerías. Este es el tío más bajo del mundo, hombre. Garrote. Garrote. El único lindacarí, andaluz, que va a tener Euskadi y va a ser. Sí, el único lindacarí. Martín Berosategui le han dado aquí el tambor de oro. Que eso es lo máximo para un ciudadano de esta ciudad. Aquí lo tengo. Y el que más estrella Michelin tiene. Y cada vez que me dan una estrella Michelin, voy a celebrarlo a casa de Antonio. Siempre. Es verdad. ¿Sí? A veces. Bueno. Siempre. Y eso me da fuerte. Que este transmite me cago en la noche. Garrote. 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 Da suerte, ¿verdad? Que se porte mal con Antonio, yo le doy garrote y falote. Garrote y falote. Que haya suerte, caballero. Que gane el mejor. Eso, eso. Que gane el mejor. Dentro de San Antonio. Bueno, estamos ahora mismo en el barrio de Gros. Y es donde normalmente hago la vida cotidiana. Desde que me levanto a la media de la mañana, vengo temprano para acá. Vamos, Enriquito. Venga, que nos vamos. ¿A quién venimos a recoger aquí? Aquí venimos a venir a mi amigo Enrique. Que nos vamos ahora a la sociedad. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Buenas. Y aquí están las mejores tartas del mundo. La pansineta. ¿Eso qué es? ¿Dulce, salado? Dulce, dulce. Dulce, dice Enrique. Enrique dice dulce. Con una crema tostada, o sea, quemada en el horno y con almena. Y el otro, el pastel vasco. Y el pastel vasco. Todo dulce. Todo dulce. ¿Y ahora qué nos ha hecho para llevarnos? Ahora he hecho una tarta aquí. Es una tarta especial nuestra también. A ver. Y os he puesto aquí un... Andaluces por España. Bueno, eso no lo esperábamos, ¿eh? Claro, mira, detallazo. Se va, no esperaba menos de ti. Venga, nos vamos para la sociedad ahora que nos... A la sociedad. Vamos a pegarnos un papelito guapo. Y ahora hay que hacer la comida. ¿Hay que hacer la comida? Venga. Hemos venido a la sociedad de Shakai, que es de mi colega Enrique. Y hoy vamos a ver qué menú nos va a preparar. Vamos a ver qué está haciendo Enrique. Bueno, pues esto son unas cocochas con almejas, que es un plato típico de aquí de San Sebastián. Se llama al plin plin. ¿Al plin plin? Sí, que es con aceite y ajo y perejil y nada más ligarla con su propia gelatina. Ahora vamos a comer una ensaladita de tomate que ha traído el amigo nuestro de la huerta. Unos hongos de aquí, con unas limitas de huevo. Las cocochas con almejas y esas chuletas que tenemos ahí, tan grandes. ¿Esas chuletas? Con unas guindiguitas de aquí, de Ulía. ¿Esta? ¿De Ulía? ¿Del monte Ulía? Eso, fritas. Las haremos para acompañar a la carne. ¿Y que es todo producto de la tierra? Todos de aquí. Quiero que me cuentes cómo ha llegado a San Sebastián o cómo llegaste. La historia de verdad es... Conocí, yo trabajaba en Utrera, en una peña flamenca, peña de Enrique Montoya. Allí estuve trabajando unos pocos de años. Y había un chico de aquí de Donosti, Manuel Ibáñez, y me conocía allí en la peña flamenca y le gustaba mucho el flamenco. Y yo cortaba jamón, me preguntaba por jamón, por las tapitas de allí de Utrera. Y cada vez las conversaciones eran más, oye, ¿tú eres capaz de venirte a San Sebastián a trabajar? Bueno, Manuel, yo no tengo ningún problema, hombre. No sé, mío, tú me pillas así. Bueno, no te preocupes, ya te llamo. Y un día me llama por teléfono y me dice, Antonio, antes de los favoritos subí a San Sebastián. Y yo, bueno, a ver, Manuel, ¿qué estás hablando? Tú subes a San Sebastián que yo te pago todos los gastos. ¿Iba a abrir un negocio? Sí, quería un negocio típico andaluz, y además va a ser llama La Vinta del Curro. Y ahí empezaste a trabajar. Ahí he empezado. Mi tío, el pequeño, tenía 10 meses, para 11, 11 meses, y la niña tenía 3 años y medio. Pero mi mujer dijo que sí, ningún problema. Entre La Vinta del Curro y el Rotaburu, que eran los mismos negocios, 10 años. Hasta que ya me he puesto por mi cuenta y llevo a 16. La Cruz de la Familia, mi mujer. Bueno, y te presenta así. La Cruz de la Familia. Y te presenta así, bueno, la Cruz de la Familia. Yo le voy a hacer. Que fuiste la que vino con Antonio hace 25 años. Pues sí. La Cruz de la Familia, Antonio. La Cruz, la que lleva la Cruz. Es un majo, ¿eh? La que lleva el peso. Es la que lleva la Cruz. A ver, esta es mi Susanita, que después vas a estar con ella. Es mi hermana casi. Susana. Es la madre de Necane. La madre de Necane. Aquí veis apuntando el árbol. También se vino de mi pueblo. También eres andaluza. También andaluza. También. Vale, vale. Estos ya son amigos. ¿Qué? Aquí están los colegas ya. No somos familia. No. José Mari Zatruchi. Mítico jugador de la Real en los años 62-63. Jugador de la selección española. Y muy buenos amigos del Betis, sobre todo. ¿Cómo quién? Pues bueno, sobre todo el que primero me viene a la cabeza, la banda que murió hace poco. Que le quería un montón. Piosca, Cardeñosa, sobre todo Rafa Gordillo también. En la época aquella hicimos verdadera amistad con ellos. Pero eran muy buena gente. Estamos hablando de la quinta del año 81. 82. El Mundial 82. Ahí es cuando anduvimos con toda esa gente majísima extraordinaria. Buenos amigos, ¿no? Muy buenos amigos. Como Antonio, que ya lo vamos a hacer de aquí ya porque vamos. 18 años que llevo aquí. Y muy bien. Estupendamente vine. Tenía familia aquí. Yo no tenía nada. Y dije, bueno, pues voy a San Sebastián. Si encuentro trabajo, me quedo. Y si no, pues me marcho. Tú eres prima, tú eres familia de Antonio y de... De Minto. ¿De su mujer? De su mujer. De Antonio como si fuera mi hermano, ¿eh? Es como, yo soy prima de ella, de Minto. Oye, vine y encontré el trabajo y muy bien. Y aquí estoy. Yo estoy trabajando en una residencia de anciano trabajo. He sido siempre hostelera, pero ya dejé la hostelería un poco aparte y estoy en una residencia. Asiento como el primer día, ¿no? Igual, esto no se va. Ni quiero tampoco que se vaya, ¿eh? Quiero que se vaya. No me entienden ni en el trabajo siquiera. No me entienden, hija. Yo no, que no me entienden. Pero bueno, pero muy bien, ¿eh? Buah, fenomenal. Ahora vamos a ir a lo viejo, al muelle, a ver la fiesta de los niños de los piratas. Ajá. Aquello es nada más de bonito. Y voy acompañada de mi hija, Jesús y Claudia. Ajá. Sí. Y nuestra madre es de Málaga. Y tu madre es de Málaga, nuestra madre, porque sois hermanos. Sí. O sea, que tenéis raíces andaluzas. Sí. Y me vais a enseñar, me dice Susana, la fiesta de los piratas. Claro, sí. ¿Conocéis a Andalucía vosotros? Sí. Y solemos ir a la feria. ¿A la feria de qué? De Málaga. De Málaga. Esto es la Semana Grande. Esto viene desde hace muchos años. Se llama la fiesta de los piratas. Ellos cada uno se tienen que hacer sus barcos. ¿Cada grupo de chavales? Cada grupo de chavales, que como lo estás viendo, lo mismo se lo hace con madera, con flotadores. Aquí cada uno se lo hace como puede. Esto es una carrera y se tienen que ir tirando mutuamente ellos. Aquí es la risa y a pasárselo bien, a disfrutar. Y si llega alguno, pues llega como todo, pero bueno. A gente le gusta mucho el cachondeo. No te vayas a creer que más que nos gustan los andaluces. Esto es todos los días cachondeo. Por la mañana y por la tarde. Ahora una semana de vacaciones, todo el cachondeo. Por la mañana, por la noche. Esto es todos los días, sin parar. Hasta que se termine la Semana Grande. ¿Conoces el pasacalle de los cabezudos? Sí, pasacalle. Esto es lo de la fiesta de todos los años. Hasta aquí viene todo el mundo, desde los abuelos, los nietos, los hijos. Eso es la tripa del cochino. Y eso pica, ¿eh? Y eso pica y eso lo hace y lo insta hasta que se seque. Huele un poquito malamente porque se tiene que secar. Pero es una tripa. Y con eso lo hace. Masturi se llama. Masturi. Mira, por ahí. ¿Tú recuerdas tu infancia en Morón de la Frontera? Mira, claro que la recuerdo. ¿Tú es diferente a esta? Muy hermoso, muy diferente. Muy, muy diferente. Me acuerdo mucho. De ellos me acuerdo mucho. De mi pueblo y de mis hermanas y de todos me acuerdo. ¿Dejaste mucha gente allí? ¿Hombre? A mis hermanas. Mis sobrinos. Mis padres, no porque no tengo. Pero me dejaste mucha gente. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás en San Sebastián? Mi vida ha cambiado 100%. Desde que vine aquí. Ha cambiado mucho mi vida. Tengo a mi marido, que es de aquí. Me casé aquí. Y me hice una misa rociera. Toma ya. Sí. Que, vamos, preciosa porque aquí la gente no sabía. Hombre, había gente que lo sabían. Otras no. Mucha gente fueron para ver lo que era la misa rociera. El evento del año fue cuando me casé. Pero muy bien. Pero me ha cambiado todo. ¿Cuándo llegó Nekane? Nekane me llegó el 13 de 2010. Fui por mi hija. ¿Dónde nació ella? Ella en Jainan. Eso es una isla al sur de China. Y allí fui por ella. ¿Y se llama Nekane por? Nekane, que se lo rompí en Vasco porque se llama Dolores. Ah, como su abuela, pero le he roto el nombre en Vasco. Se llama Nekane. Le he roto, que es presionada bonita. Roto, claro, porque se lo he puesto el nombre de aquí de Vasco. Le he roto. Sí, sí, le he roto. Bien. Mi madre me llama Dolores y digo, pues no, le voy a romper en Vasco y le voy a poner Nekane. Pero muy bien, y vine, fui por ella y aquí la tengo. Nueve años tiene. Nueve años Nekane. Sí. ¿Que es Vasca o Andaluza? Vasca. Bueno, tiene también, me imita de vez en cuando, ¿eh? Me dice que hablo mucho con la Zeta. Habla mucho, mamá, con la Zeta, Nekane. Dice que hablo mucho con la Zeta. ¿Porque ella habla usquera? Es, habla usquera. ¿Ah, sí? Sí, ella sí habla usquera. Vino muy pequeña, vino con un año y medio. Cumplió a la nada, cumplió los dos años. Claro. Y a los dos años y medio ya estaba la niña en el colegio y aquí todo en usquera se habla. Ella sí. Yo no, yo lo básico, ¿eh? Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas. ¿Cuántos años lleva en este bosque? Dieciséis. Dieciséis años aquí. Dieciséis años en este... ¿Detrás de la barra, delante? Detrás, al lado, de todos los lados. Ciego, barro, hago de todo, sobre todo corta jamón. Cuando es el momento de cortar jamón, es el corte de jamón y esto es lo que hace. ¿Se queda pegadito? De huevo. Con doce ya estaba trabajando en el bar, ya poco a poco, pero bueno, un poquito más mayor. Diecisiete años, dieciocho, ya estaba cortando jamón. Eso de todo. Porque en la astalería hay que hacer de todo. Fregaba, barrer, limpia. Además, si yo limpio que estoy el dueño, los demás también limpian. Hay que dar ejemplos. Hay que dar ejemplos. Que no somos los andaluces tan vagos como nos pintan, ya somos currelas. Y eso es lo que he querido demostrar aquí, y por lo demás, muy bien. ¿Porque tú te dedicas también a cortar jamón? También me dedico. Antes sí me dedicaba más, ahora ya a compromiso. Le he cortado a Martín, a Azubijana, he cortado muchos restaurantes de aquí. A Obama. A Obama también. ¿Habías ya cortadores de jamón cuando tuviste a San Sebastián? No. Nadie. Aquí no había ni un corte de jamón. Y ahora hay bares que cortan jamón, habrá tres o cuatro. Los productos los elíes, un chaval de ahí de Morón. Siempre los elíes. Le ponemos la marca suya, porque él tiene su marca, que es la antigua despensa, y pone Morón de las fronteras. Él lo selecciona y si lo dejan seleccionado allí en Huelva, él compra los jamones. Y él se trae lo que él diga, no lo que yo diga, lo que él diga. Él es el dueño de amor. Confías plenamente. Plenamente. Muchas veces pienso, de no sé, qué viene ha sido de mi vida estando en Morón. ¿Y cómo lo ves? Es que no lo sé. Me gustaría estar de la vida. Me gustaría tener un resto y volver a las raíces donde estaba otra vez. ¿No estás de menos Morón? De vez en cuando sí. Eso, hombre. ¿Te acuerdas de la amistad de cuando joven? Es que ya cuando vas siendo mayor, te gustaría estar con tus amigos, recordarlo cuando jugabas fútbol, con tus amigos. De todas maneras estoy viendo que en tu casa está muy presente Andalucía. Lo primero que veo es una bufanda del Betis. Sí, Andalucía está muy bien. No hay ningún problema. Ni nunca he tenido ningún problema con esta gente. Nunca. No puedo decir jamás que no. Aquí hay gente maravillosa, maravillosa. Antonio en la barra, cortando jamón, con el trato de cara al público. ¿Y lo tuyo? La cocina, pero ayudo también mucho a ellos a la barra, porque tengo buena ayuda antes de cocinar, tengo buenos compañeros y le ayudo bastante a ellos también. ¿Tú llegas con Antonio también? Sí. El día de Andalucía, además, lo vinimos. Yo venía prácticamente de manga corta y cuando llegamos estaba lloviendo, hacía viento, hacía frío, vamos, era. Y yo decía, jo, ¿dónde me he venido? Además, me decía un cocinero de donde iba a empezar mi marido a trabajar, en la venta de curros, me decía, no te preocupes, mi niña, que aquí en junio y en septiembre, hace un tiempo estupendo. Y, jo, en junio cayó una tromba de agua, con inundaciones y todo. Y yo decía, gocha, pues en septiembre no quiero ni saber lo que va a pasar. Si tú echas la vista atrás y tienes que tomar otra vez la decisión. Sí, sin dudarlo. Volvería. Además, nos vinimos sabiendo que no perdíamos nada. Teníamos casa allí, era empezar aquí de cero o volvernos al pueblo otra vez. Nos ha salido bien, pues aquí estamos. Por hoy hemos acabado ya la faena. Vamos a brindar por toda mi gente, andaluces, los de aquí, que los vasquitos lo pasen bien. Y ya hemos acabado por hoy, mañana será otro día. San Sebastián está repleto de rincones con historia, como este puente bautizado en honor a la reina María Cristina, la que fuera segunda esposa del rey Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Es un verdadero cruce de caminos, como lo ha sido para Ángel, cuya vocación es ser embajador de los sabores de su tierra. Este edificio me suena y mucho de verlo en la tele. Te suena mucho, ¿verdad? Claro que me suena. Pues te sonará al Festival de Cine y Festival Internacional de Cine. Y por aquí han pasado todos los grandes de Hollywood, españoles también y de Europa incluso. Y aquí se monta una buena. Los actores vienen por aquí, la alfombra roja precisamente la ponen aquí, en la entrada principal del cursar. Vienen los coches oficiales con los actores de Hollywood y con los directores. Cuando son las presentaciones de las películas, vienen en coche. Yo una vez vi solo a uno que vino andando desde el hotel aquí, fue a Robert De Niro. Y vino andando el tío, con su séquito de seguridad y tal y cual, y vino andando, un tío más campechano que todo. Todo esto está vallado, la gente no los dejaría ni andar a ellos. Entonces aquí hay policía, hay seguridad y todos los vayan para que ellos entren directamente a la proyección del estreno de la película o preestreno. ¿El edificio que es el Palacio de Congresos? El Palacio de Congresos de San Sebastián, el cursar, que tiene una vida todo el año impresionante. En una ciudad pequeñita, pero muy inquieta, muy inquieta culturalmente. No solo a nivel cultural, a nivel deportivo, mira el ambiente que tenemos hoy aquí. Hoy está la travesía de la Zurriola, que vienen aquí 400 o 500 personas. Como estáis viendo, hacen la travesía, llegan hasta la playa de La Concha. Estoy viendo que estamos rodeados de personas embañadas con su gorro ya preparado. De todas las edades y de todas las características físicas, como puedes ver, vamos, empieza en 10 minutos. Esta playa es una playa artificial. ¿Ah, sí? Esta playa hace, no sé, no sabría decirte, 20 o 25 años no existía. Esto era un dique, teníamos las otras dos playas y estas trajeron arena de un campo militar de Holanda. Tengo entendido que en los primeros años incluso había restos de artillería militar y todo eso. Echaba la toalla y te clavaba un, yo qué sé, un cacho de obús, ¿no? Yo creo que es la playa que más aceptación tienen entre la gente joven. Se practica mucho deporte y es donde más, creo yo, más ambiente juvenil hay. Lo que estoy viendo es que estamos siendo rodeados. Sí, sí. Como no nos desviemos un poquito, van a salir todos a la competición y nos van a arrastrar. Me parece que vamos a acabar la concha. Aquí la gente es mucho que pasea. Las distancias no son grandes, es una ciudad pequeñita y llegas a cualquier sitio andando o en bici. Eso te voy a decir, estoy viendo muchas bicicletas. Muchísimas, muchísimas. Date cuenta que si no sales del centro, la parte céntrica de San Sebastián es todo muy llanito. Hay videgorri que llaman aquí, que es el carril bici. Videgorri es Camino Rojo en Uquera. Y es esto que ves por aquí y lo ves por todos lados. Y prácticamente puedes ir de cualquier punto de la ciudad a otro en bicicleta por tu carril bici, que tienes preferencias. Ah, que tienen preferencias. ¿Qué pasa por el carril bici? Tienes que parar, que pase la bici primero. Te suelen pitar, si no te das cuenta, te suelen pitar. A los turistas que no lo saben, a los que no sois de aquí que no lo sabéis, suelen pitar. El Donostierra es bastante educado, bastante cívico. Este es nuestro pequeño negocio, nuestro pequeño espacio andaluz. Todo el producto que tenemos aquí es producto andalucía. Tanto el marisco como los ibéricos, como el pescadito frito, todo lo compramos abajo en el sur. La gente está encantada con nosotros. Somos un bar diferente, aquí no hay nada de esto. Pues la gente nos ha acogido muy bien, súper bien. Es que miro alrededor y me entran ganas de decir que camarero una de chocos. A ver que no. Y tenemos chocos, ¿eh? Tenemos chocos fritos muy ricos. Yo llevo 17 años aquí, pero en el mundo de la hostelería solo 5. Solo 5. Antes teníamos otro trabajo comercial, aquello se acabó. Vimos la coyuntura, encontramos el sitio y al final nos tiramos a la piscina. El germen de la idea, tenemos que culpar a mi mujer, más que yo. Ella, en los años que llevamos aquí viviendo, ella, voy a poner un garito aquí andaluz, un barecito, un choquito andaluz. Aquí tendría su estación porque aquí no hay nada. Y nuestro producto de abajo del sur que la gente le gusta mucho porque bajan mucho al sur de veraneo y tal. A ver, jefa de cocina, por favor. Salga usted. Ella es maica de Mairena de Alcor. Él se vino antes, hace 17 años, más de 17 años que se vino. Y bueno, vino por una cosa temporal. Y bueno, ya que no venía, que el trabajo se le iba alargando y eso, pues no tuvimos más remedio que subir a nosotros también. Aprovechamos el final del curso de las niñas y subimos en julio de hace 16 años. De las niñas. De las niñas, tenemos dos hijas. Dos hijas. Venieron aquí con 3 y 6 años y tienen 19 y 22. Madre mía. Son ya dos mozas buenas. Desde el primer momento adoptamos todas las costumbres de aquí, lo que era los lincheros, lo que era las fiestas locales de aquí, la tamborrada. Como las niñas eran pequeñas, se adaptaron al colegio perfectamente y participábamos en todas las actividades y fiestas locales de aquí, de la ciudad. Andaluces de nacimiento y de sangre y de sentimientos, pero de una tierra de la ciudad, yo mismo contento, la verdad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? Hay una señora que no para de cortar taquitos de jamón, que supongo tiene pinta de que esos van a un salmonejo. Totalmente. Ella es Monse, es mi hermana. Ella viene de Mairena del Alcor también y hecha la temporada de verano y la hecha aquí con nosotros. O sea, que todo queda en familia. ¿Cuántos veranos lleva subiendo? Seguido desde que ella abrió el bar, cinco veranos. Bueno, seis veranos con este. Cinco años, pero seis veranos. ¿Has notado cambio en Maica desde que vive en el norte? ¿Se ha hecho como más del norte o ella sigue teniendo sus raíces en Mairenera? Ella sigue teniendo sus raíces. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿En todo? Sí. Sí, igual. ¿Y a ti esto de subir al norte de vez en cuando te cambia o te da un poquito otro aire, otra perspectiva? No, no, a mí no me cambia. Yo sigo siendo igual, yo sé que cuando me pongo a hablar aquí no me entiende la gente. ¿Sí? ¿Te pasa eso? Porque yo soy muy sevillana y la verdad, pero bueno, soy así y yo no cambio cuando dejo. No es la misma. ¿Ha cambiado mucho San Sebastián desde que llegaste hasta ahora? San Sebastián, bueno, urbanísticamente no ha cambiado mucho. Es una ciudad que tampoco puede cambiar mucho porque estamos rodadas de montañas y mar, ¿no? A nivel social yo creo que ha cambiado bastante. Sí. A nivel de tranquilidad que tenemos y las cosas malas antes que existían, pues que no existen ahora. ¿A nivel de tranquilidad? A nivel de tranquilidad, hombre, sobre todo por el tema político que ha habido aquí tantos años, ¿no? Por el tema del terrorismo también. ¿Tú eso lo notabas? ¿Notabas la tensión en la calle? Se percibía, se percibía. Se percibía que no se podía hablar de lo que tú quisieras en cualquier lado. ¿Tú te sentías cohibido dependiendo de con quién hablabas, por ejemplo? Sí, sí, sí. Había temas que mejor no tocar, ¿no? Sí. Eso era una frase típica antes de venir aquí al Paivaco, ¿no? Decía, puedes hablar de todo menos de política, ¿no? Cosa que hoy, pues, se escucha, se escucha y se oyen que la gente debate en los bares cuando está la tele puesta y todo eso, ¿no? ¿Tú has cambiado desde que estás aquí? A nivel personal has evolucionado. ¿Qué te ha aportado a la ciudad? Hombre, la ciudad me ha aportado una calidad de vida impresionante. Porque es una ciudad donde hay una calidad de vida muy importante con respecto a muchas otras, creo yo, ciudades españolas, ¿no? Cara, eso sí, peaje lo pagamos los que vivimos aquí, pero en general me ha enriquecido mucho, me ha enriquecido mucho y conoce otra cultura, sobre todo, ¿no? Intentar mezclarla y vender andalucismo también, como hacemos en nuestro negocio, ¿no? Exportamos andalucismo, pero intentamos también alimentarnos de la cultura de aquí, ¿no? De hecho, si quieres te puedo llevar a un sitio ahora, aquí muy cerquita en el centro, que están haciendo el deporte rural vasco, los aescolaris, que son los cortadores de troncos, que son una cosa digno de ver, ¿eh? Esto forma parte no solo de la Semana Grande, sino de la cultura vasca. Estos son deportes de siglos, que la mayoría provienen de oficios antiguos, que con la evolución de los años, de los siglos, se han convertido en deporte. En deportes, como verás, son un poquito duros. Tienen que cortar diez troncos, el que primero los cortes es el que gana, ¿no? Pero hazte cargo de la envergadura y del desgaste físico. Además, están muy arraigados aquí, en la provincia más que en la capital, ¿eh? En la provincia más, te da cuenta que esto viene de las zonas rurales. Te veo con mucho conocimiento de la cultura vasca ya. Hombre, son muchos años. Muchos años. Además, me gustan, ¿eh? A mí todo lo que sea deporte me gusta. ¿Te sientes integrado en San Sebastián? Sí, no solo yo, sino la familia. Estamos, la verdad, muy integrados y muy contentos aquí. Muy contentos. Para nosotros, haber vivido en Sevilla y vivir en San Sebastián, pues, es un lujo entre tantas ciudades que hay. ¿Volveréis? Volveremos, volveremos. Igual para la jubilación. Si los nietos no lo permiten, si es que tenemos. Pero sí, volveremos. Seguramente sí. De decir cursal y decir cultura en San Sebastián es para muchas personas prácticamente lo mismo. Este palacio de exposiciones y congresos, sede de gran número de festivales, es obra del arquitecto Rafael Moneo Vallés, quien ha dejado también su sello en el aeropuerto San Pablo de Sevilla. Y precisamente un avión no dudó en coger nuestra siguiente andaluza, Pepa, de Rute, cuando descubrió que el amor de su vida estaba aquí, en San Sebastián. Estamos en el peine del viento, que está situado al final de la playa de Ondarreta. Es un sitio muy especial, el primer sitio donde me trajeron. Yo creo que para que me enamoraras completamente ya de la ciudad, seguramente. ¿Quién te trajo? Me trajo mi marido, actual. Aquel día recuerdo que había unas olas terribles, el romper las olas con la figura de Eduardo Chirida me impactó, me sentí libre. Me puse a mirar al mar, esa sensación de libertad, de fuerza, de saber qué bonito es esto, esto me gusta y aquí me quedo. Lo conocí por internet, en las redes sociales. Me ponía a hablar con él a las 8 de la tarde, a las 9, y nos daban las 7 de la mañana. Eso todos los días. Él bajó a Córdoba, nos enamoramos directamente, flechazo total. Yo ya estaba enamorado, yo creo que aquel día era mi chico, pero cuando le vi me impactó. ¿Te vienes aquí y dejas Córdoba? ¿Cómo lo haces? Uf, eso fue más difícil. Tengo dos hijos, empezamos nosotros a venir aquí, él a ir allí, a conocernos un poco. Y bueno, al final yo sabía ya que tenía que venirme aquí y me tenía que venir con ellos. ¿Con tus niños? Con mis dos niños, que eran de una relación anterior. Tenía miedo al traerles porque era una responsabilidad muy grande, pero estaba convencida que con la persona que íbamos a vivir, ellos iban a estar bien. Ellos tenían 9-10. ¿Y ahora tienen? Y ahora tienen uno 23 y otro 24. ¿Y siguen en San Sebastián? El pequeño Sergio, de 23, nunca se aclimató al clima. No se adaptó. Él le gustaba, no se adaptó, le gustaba el sol, su cuerpo estaba aquí, pues su mente siempre ha estado en Córdoba. Claro. Y hace un año se marchó a Córdoba. Y Miguel, el mayor, se quedó aquí. Él tenía aquí sus amigos, sus estudios, ahora su trabajo y entonces ya está conmigo. Bueno, se acaba de independizar hace dos meses. Ya ha volado el nido. Sí, ya está. Bueno, pues si quieres, está allí el acuario y vamos y le conocemos. Perfecto. ¿Vale? El cielo ha costado, detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. A ver, te presento a Miguel. Miguel. Un chicarrón del norte ya casi. Chicarrón del norte es chicarrón del sur. Ahí estamos, a medio camino ya. Bueno, acento de chicarrón del norte todavía no tiene, ¿no? Sí. Estuve trabajando aquí. Ah, sí, ¿no? Haciendo las prácticas. Sí, estuve haciendo las prácticas del grado de turismo. Y luego ya una vez las finalicé, estuve un tiempecito aquí enseñando el acuario. El acuario de San Sebastián es el más antiguo de España, entre otras cosas, y el segundo más antiguo de Europa. Esto es el esqueleto de una ballena franca. Fue cazada aquí en las playas de aquí del Cantábrico, en Orión. Y tiene el símbolo del acuario, podemos decir. Tiene una anécdota de que cuando se remodeló el acuario, tuvo una remodelación al final del siglo, la ballena la desmontaron y la llevaron a Sevilla y la limpiaron. Y luego decían los visitantes que no era, la dejaron limpita, limpita, porque decían que no era la que estaba aquí. A la ballena le quitaron la esencia, dice la gente de aquí. Pero a ti no te la han quitado, me parece. Y mira que llevas años, me ha dicho tu madre. Siempre queda algo ahí. ¿Cómo fue tu adaptación? Porque con 10 añitos un chaval que está casi en la preadolescencia, idioma, ¿cómo fue todo eso? Pues la verdad que es muy fácil, ahora recordándolo desde tiempo atrás. Muy bien, al final entras en un colegio, hablas neusquera, se te pega el eusquera, era un niño, una esponja, lo absorbes todo. Nada, en un añito estaba ya estudiando con ellos en eusquera, diferentes libros. El mío en castellano, el de ellos en eusquera, pero era la misma materia. La profesora no cambiaba mucho el idioma. Te plantan allí el chaval que más habla eusquera a tu izquierda, el chaval que más habla a la derecha y qué hará o no. Yo siempre digo eso con mis amigos, que si no habla eusquera no me pasaban la pelota. Al final para jugar fútbol y todo necesitabas el eusquera, eras el chascarrillo ya de mamá ya. Te adaptas en el lenguaje, pero qué otro tipo de adaptaciones, qué diferencia, notabas un chaval de 10 años de venirte de Córdoba a de repente llegas a San Sebastián. Diferentes juegos, aquí se juega mucho a la pelota, a un frontón, está cubierto para poder jugar en invierno. O sea, tú pasaste de jugar a la pelota en la Plaza de la Madalena, por ejemplo, en Córdoba, a venirte aquí al frontón con tus amigos. Claro, al final, era un niño y acá el juego que te echan, acá el juego que juegas. Y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida... Pues ahora nos vamos a ir al mercado La Brecha, que vamos a comprar unos tomatitos, que a ver si encontramos unos rojos, para preparar un salmorejo. Anda, ¿salmorejo de San Sebastián? Sí. Ahí tú. Además lo preparo, creo que es uno de los mejores salmorejos, según mi marido el mejor. ¿Tú sueles venir a este mercado? Sí, suelo venir una vez a la semana o dos, cuando salgo del trabajo o antes de ir al trabajo. ¿En qué trabajas? Bueno, yo estoy ahora en una empresa del ayuntamiento, una se contrata, y limpio los edificios públicos, por las mañanas y por las tardes en un centro de día con personas mayores. Porque tú en Córdoba lo dejaste todo, incluso el trabajo, o has continuado el trabajo que desempeñabas en Córdoba. No, yo dejé el trabajo, he trabajado en una tienda de dependienta, y bueno, me vine aquí y con la condición, eso sí, es verdad, que puse una condición de que montaría una tienda. ¿Ah, sí? Tenía que seguir trabajando en lo que me gustaba. Entonces monté una tienda en uno de los barrios de Donosti, y bueno, la monté, muy bonita, a la gente le encantó, pero la crisis a los cinco años, cuando empezó a irme bien, ya tuve que cerrar. Alquiler era muy alto y al final tuve que cerrar. Terremoto crisis, ¿verdad? Sí, me barrió. Se me quedó deudas, como siempre, y bueno, me puse a cuidar niños y luego ya me saqué el grado de sociosanitario y me puse a trabajar en los centros de día. No he dejado de trabajar, no. No, no falta trabajo, si te quieren mover, pues igual no encuentras el trabajo adecuado o el que más te gusta, pero bueno, hay trabajo, ya está. Si tiene que trabajar, pues se trabaja. ¿Pero te compensa? Me compensa mucho, me compensa mucho. Me da igual estar fregando, limpiando, cuidando niños. Si estoy feliz y estoy a gusto, no me importa. ¿Estás radiante? Yo sí, estoy encantada. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver. Y ella gritó, no, señor, ya lo ven. Que tenía muchas ganas de conocerte, porque Pepa nos ha hablado mucho de ti. Es que me quiere mucho. Me quiere mucho, además, que ha sido el motivo por el que Pepa está aquí. Bueno, yo creo que se haga también el paisaje y así. O sea, que yo también, pero bueno, el paisaje también habrá influido para todo. ¿Qué te gustó de él? ¿Qué te enamoró? Es que esa pregunta es muy difícil. Bueno, pero... Porque a mí me enamoró él. Pero a mí cuando, antes de conocerle, hablando por internet, me dijo, ¿de dónde eres? Y me dijo, de San Sebastián. Soy del norte de San Sebastián. Y yo dije, me gusta. Ya está. Entonces me gustó eso y luego ya me gustó él. Pero yo, como estaba pasando tanta calor, yo dije, del norte que viene, se tiene que estar ahí. Por eso digo que igual no sería, igual no sería. Igual es más el país. Yo estaba ya enamorada. Lo que pasa es que eso era que le picaba. Y entonces cuando le vi, pues como él, le vi y digo, pues este a mi chico, me gustó, y esta sin más. Es que no hay más. ¿Y me lo quedo? Y me lo quedo, porque me toca. A ver, María. Mira, mira, esta es Amaya, mi profesora de Sevillana. Ajá. Es una andaluza, pero nacida en San Sebastián. Andaluza, andaluza también. Pero donostierra. Dicen que los andaluces nacemos donde queremos, ¿no? Eso dicen. Mis padres son andaluces. Ajá. ¿De dónde? Mi padre de Peñarroya, Pueblo Nuevo, de Córdoba. ¿De Córdoba también, como Pepa? De Córdoba. Y mi madre de Nerva, de Huelva. Anda, que mezcla tan bonita. Pues sí. Y yo he nacido aquí en San Sebastián, pero bueno, pues me gusta mucho. Desde pequeña, mis padres me han educado muchísimo en la cultura andaluza, en el folclore, y la verdad que me encanta. Me encantan las sevillanas, el flamenco, y es lo que hago, profesionalmente. Me dedico a esto. ¿Te tira mucho la tierra? Muchísimo, muchísimo. Doy fe. Sí. Doy fe. No vivo en Andalucía porque tengo aquí mi trabajo. Tengo aquí mi trabajo y me va bien, la verdad que no me puedo quejar. Pero cuando me jubile, algún día viviré en Andalucía, si Dios quiere. ¿Sí? Sí. ¿Sueles viajar a menudo? Sí. A Sevilla voy a menudo. A la feria, imperdonable. Sí. Imperdonable. En agosto también suelo ir de vacaciones y a tomar clases. A tomar clases de flamenco porque me sigo preparando allí. Y luego siempre que hay una excusa para ir, que siempre es buen momento para ir a Sevilla, voy. Lo que más echo de menos aquí, de Andalucía, es el clima. Porque yo soy muy friolera y me gusta muchísimo la claridad, la luz, el cielo azul. Aquí es lo que más echo de menos. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Bueno, pues ahora vamos a bailar una sevillana para bajar ese amorejo y veréis el espectáculo que va a dar Amaya. Vamos a bailar. Son todos del país vasco, menos Pepa, que es la única autóctona que tenemos, los demás son todos vascos. Y les gustan las sevillanas pues por afición. No tampoco tienen antepasados ni orígenes andaluces. En este caso creo que nadie tiene raíces andaluces. Pero sí que la esencia de la sevillana les gusta. Yo tengo mi propia escuela, pero este es un centro de gente adulta, enseñanza para adultos. Aquí la gente viene a iniciarse en las clases a partir de 55 años más o menos o así. Aunque parecen mucho más jóvenes y me dan más guerra que los jóvenes casi. A ver qué dice para qué dice gracias. Yo voy a ser la impertinente de la tarde y le voy a preguntar su edad, señora. Pues sí, 72. 72. Y fíjate qué guapa está. ¿Y hace cuánto tiempo baila sevillana usted? Hace cuánto, ahora tres. Igual es ese ya el cuarto año. El cuarto año. Pero bailes de salón también. Sí, 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 eso. Pero lo de sevillanas ha sido un descubrimiento. ¿Por qué un descubrimiento? Porque no me había fijado nunca, no sé, por mentalidad o por lo que sea. Y me apunté, oye, pues que ha sido una profesora que tenemos encima, pues ha sido estupendo. Yo lo tenía como tarea pendiente, en cambio. Me parece que es un baile muy alegre. ¿Sí? Y para mí, lo que más me apetecía aprender sevillanas es simplemente por eso. ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿De dónde te vienen las sevillanas? Pues he aprendido a bailar en Andalucía. Primero en la calle, en la calle. Desde que era pequeña, pues deber en la calle. Y luego ya empecé la carrera de clásico español en Sevilla. Solamente en verano, porque, claro, vivía aquí. Si te hago elegir entre los bailes vascos y las sevillanas, ¿con qué te quedas? Hombre, para mí la pregunta, la respuesta es evidente. Para mí las sevillanas. Las sevillanas y el flamenco, porque en mi casa también lo he vivido, desde muy cría. El baile vasco me gusta, como danza también, y también tengo una noción. Y lo practico de una forma, pues, menos intensiva. Pero las sevillanas me apasionan, así que el flamenco corre por sí. No lo puedo evitar. Al igual que la Alhambra, observa desde lo alto la ciudad de Granada, los montes de Ulía, Urgul e Higeldo coronan San Sebastián. Y es en la naturaleza donde Juan, sevillano y electricista de profesión, ha encontrado su refugio. Juanillo, como lo conocen familiarmente sus amigos, vive desde hace cinco años en Anduain, a pocos kilómetros de San Sebastián. Maravilloso lugar. Cualquiera me dice a mí que estoy en San Sebastián y no en un bosque encantado. Pues, realmente, si estás en un bosque encantado. ¿Cómo se llama este bosque? Estamos en Anduain. El río del Leizarán tiene una leyenda de unas brujas llamadas aquí Lamia, que eran unas mujeres de belleza exuberante, con los pies palmípedos, como los patos, supuestamente. Y, bueno, aparecían aquí, tomaban el sol, los días de sol, que supongo que habría muy pocos días de sol. Según cuenta la leyenda, eran embaucadoras de hombres. Yo, como tonto, hubiera caído porque me enamoro pronto, pero, bueno, embaucaban y luego lo ofrecían al río y lo sacrificaban. Te das paz, te sientas en los escalones, piensas tus historias personales, tu vida, para acá, para allá, le das vueltas al coco. La verdad que ha pasado tantas cosas que llevo una vida tan plena, en experiencias que no sé cómo voy a acabar nunca. Veinte años, diecinueve, cazado con mis hijos, espectaculares. Y luego, bueno, las cosas fueron a más. ¿Eso dónde? ¿Casa? Eso fue todo en Andalucía, indudablemente. Ajá. Y en Morón de la Frontera, desde donde yo soy. Y, bueno, nada, salió mal, fue, qué te digo, con mucha controversia, la separación, muy dramática, ligado con un fracaso laboral. Porque tú trabajabas en Andalucía. Sí, yo trabajaba en Andalucía para una empresa vasca. Llamábamos piedra y la convertíamos en cal, que es lo que es nuestro pueblo, un buen pueblo calero. Tenemos... Morón de la Frontera, de Sevilla. Muy buena piedra caliza. Pero, ¿cómo llegas aquí? ¿Qué te hace dar el salto? Después de la separación, ¿verdad? Después de la separación me tiró diez años en el dique seco, por decirlo de alguna manera. Me vine, creo que en 2012, en junio, vendí lo que tenía y una ayuda que me dio una tita mía, mi tía María. Y me vine para acá con 2.500 euros. Tan solo me iré, a buscar otro lugar. Tan solo me iré, ya algo nuevo encontraré. Este es el Camino de Santiago antiguo. ¿Ahora estamos pasando por el Camino de Santiago? Y entonces, bueno, pues resulta de que se pasaba por aquí. ¿Por Andoain? Por Andoain. Y está dentro de la ruta del Camino de Santiago. ¿Cómo es tu relación con el vasco? ¿Cómo ha sido tu acogida? Bueno, mi acogida. Yo no puedo decir nada en contra de los vascos. Para mí los vascos son alguien a los que le tengo que agradecer cantidad. He montado dos cazas, por decirlo de alguna manera, y no me ha faltado ni ayuda, ni televisores, ni muebles. Además, en buenas condiciones. El vasco hay que ganárselo. Tienes que ir legal con él, tienes que mirarle a los ojos y decirle, no traigo truco. Es lo que hay. El clima lo somete todas las actitudes del humano, yo creo. Entonces, tú estás, estamos en Sevilla, yo llego a tu lado, hola, ¿qué hay? Nada, aquí acoge el autobús, pero estoy a 10 centímetros de ti. El vasco está hecho a tener una distancia. La distancia del paraguas, de que llueve, del subasquero, ¿no? No te ve, lleva el subasquero colocado y el tío no te ve si no te mira. Entonces, como no te dirías a él, directamente está metro y medio de ti. El vasco no quiere mucho toqueteo, pero no es porque no le guste o porque... Simplemente porque está acostumbrado a marcar una distancia, la distancia del paraguas, la que el clima te obliga a marcar. O sea, esa distancia física existe. Esa distancia física existe, pero luego no existe la distancia de la persona, de la humanidad, del cariño, del calor, no, 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 no te abandonan. Son amigos verdaderos. Mi vida aquí, pa, llegué sin un duro, con mil miedos y teniendo que superar a mil historias. En autobús, en tren, no había montado nunca en tren, me da más miedo los andenes, no sabía por qué lado del tren me tenía que bajar o subirme. Los cinco años que he vivido, he vivido en una habitación, he vivido en un piso, he vivido en el coche tres meses. ¿En el coche, aquí? Que se llama, que era donde guardaba las pajas de las vacas, si quieres, vamos. Bueno, era el almacén, las vacas daban el calor y la paja estaba seca. Aquí estuve viviendo casi un año, fue la tercera vivienda. Esto estaba indecente, telaraña, lava los tessos, pero bueno, me tiré un par de meses aquí luchando con esto hasta que lo adecenté, ¿no? Y limpio estaba. Mira, todavía queda aquí la pequeña bañerita que compré en Los Sinos porque como no hay desagüe, pues bueno, yo me duchaba en mi bañera de forma rapidita para no acumular mucha agua y luego la usaba en el sanitario. Pero bañera no, que eso es una piscina. Es una piscina de Los Sinos, de Los Sinos, pues eso lo tenía yo. Los emitorios eran en aquella esquinita, ¿vale? Tenía un velador de camping, lo que se pone en la playa, los cuatro palos y el toldo. Puse mi cama, una luz de LED, un enchufito que hay por ahí escondido. Ahora os presento a José Miguel, que es el casero del barrio y sus dos hijos. Me abracaría el diablo sin duda. ¡Epa! ¡Qué guardia! ¿Qué pasa? ¡Uno! ¡Uno! Bueno. Hola. Hola, José María, encantada. Me presento a María, José Miguel. Ya me ha estado contando que lo acogieron aquí bastante bien. Sí, vino aquí este hombre y aquí nos ha arreglado una temporada muy bien, muy bien. Nos ayudaba a hacer cosas, nosotros le hacíamos favores, le hacemos y muy bien. Se ha portado muy bien el hombre. ¿Ya lo echan de menos? Sí, hombre, claro. Y jugando aquí a pelota con los chavales y echando una sidra y solíamos estar. Muy bien, muy bien. Va prosperando este también, un pesito ahí en Andoain y... Bueno, bueno, ya era hora. Que siempre es motivo de alegría, ¿no? Que la gente prospere. Ese es, que vaya bien, sí, señor. ¡Apa, chavales! Venga, para ahí. Nada, aquí para haceros reír un rato con descendencia, ¿eh? Vamos a intentar que sean palabras mayores. Desde luego mi nivel aquí que deja mucho que desear. Pero lo vamos a intentar. Yo en mi pueblo ya había jugado un poquito. He estado federado en el frontón con raquetas. Y cuando llegué a ellos, la risa fue que estaba un día en el balcón, lo veía jugar. Me bajé del balcón y Míker... Y otra vez que yo le dé. Y Míker se sorprendió cuando yo le daba la pelota. O sea, ¿ese primer encuentro cómo fue? Sí, sí, sí. Que entró para... Yo estaba jugando aquí y vino... Y a él se sorprendió un poco, como diciendo, joder, que le da el viejo este a eso. Y bueno, a partir de ahí ya después se puso serio y claro, pues se ríen de mí como les da la gana, ¿eh? Porque yo no soy capaz de pasar de los gris y ellos lo viendan en la pared. Lo mínimo juega bien, ¿no? Me dejaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Es todo lo que más quiero Como buenos bajos no se dejan ganar ni aunque sea el abuelo. Pero bien, bien. Mis niños, estos eran los partidillos. Ellos se ríen y yo disfruto un poco. Y ahora vas a recuperar aliento. ¿Y a recuperar fuerza? Claro, y comeremos algo. Una cidrita de estas que hay por aquí, muy buena. Bueno, ya estamos, ya estamos. Juan Mari, Mielita. Vamos a beber una cidra fresquita, fresquita. Juan Mari es el responsable de esta cidrería, Juan Mari Gastañaga. Y bueno, fue un descubrimiento de una presentación un poco rara que tuvimos. El primer día no me cayó bien. Y no nos caímos bien, pero luego hemos tenido una gran amistad. Y bueno, la verdad es que comparto aquí bastante tiempo con él. Se porta muy bien conmigo, aunque no se puede decir... No somos de la misma altura, pero al final somos igual de amigos. Sí, yo soy un poco más grande que él, pero él nunca lo va a aceptar. La grandeza va en el corazón, ¿verdad? Bueno, esto es mal de mucho, consuelo de tonto, pero bueno, bien. Y Eva, que es mi niña de... la que me aguanta todas las penas, la que le cuento todas mis verdades. Hay que comparte la risa. Soy de los pocos vascos que cuentan chistes en Andaluz. Sí, además que no hay ningún vasco que haga bien el Andaluz, ¿no? Que lo haga bien, pero él se aproxima bastante. ¿Ah, sí? Y sí, cuentas chistes de alguna forma muy buenos. Tú me diste un cursillo, hostia. ¿Ves? Tú me diste un cursillo, hombre. Quieren hacerlo, pero es imposible. Pero bueno, bebiendo cidra, comiendo y como cocinero es un crack. Ya te digo. Vaya, paliza te han dado. Estás que no te recuperas, ¿eh? ¿Ahora va? Bueno, pues las personas, venga. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy no están las faltas, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Pues ahora llegamos a la Sociedad de Triana, tenemos esperándonos los andaluces que no se han ido todavía de vacaciones. ¡Oneguín, Oneguín! ¡Cabrameche! ¡Epa, qué más! Ven aquí, cago en la hostia. ¡Panillo! ¡Campeón! Bueno... Querido eres en la asociación. Bueno, la verdad que puedo captarme de ello. Sí, sí. Somos 32 o 35 en la Sociedad. Aquí tenemos dos, tres andaluces. Ángel, que es de Huelva, nos ha preparado la comida, un tío simpaticísimo. Es Manoli, que es su señora. Y después los demás son gente de Donosti o de a los pueblos de alrededores. Manoli, que es la maestra, en mayúsculas. ¿Tú también eres andaluza? No, yo soy extremeña. ¿Y hace cuánto tiempo estáis vosotros aquí? Uy, madre, yo 51 años. Yo 42, va a hacer. Casi, casi, desde toda la vida, ¿no? Ahora, pero seguimos yendo todos los años. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y mientras podamos, ahí estaremos. Y venimos a Anduai porque él ha vivido toda la vida en Anduai, pero nosotros cuando nos hemos casado vivimos en la costa, en un pueblito que se llama Oriu. Ah, que es de la costa, hay marineros y entonces este plato es típico de la costa. ¿Y que lleva patata? Lleva patata, lleva atún y lleva verduras, lleva zanahoria, lleva pimiento, lleva cebolla. Es típico, el marmitaco es típico de aquí. ¿De qué te dedicas? Siempre he sido un electricista de mantenimiento y al llegar aquí, pues obligatoriamente me he visto en un montador eléctrico. Trabajo en una empresa de autónomos. Tenemos que echar una media de 150 horas, 160 horas mensuales para sacar el suerdo. Y bueno, al ser montador, pues bueno, como te arquinas, cualquier empresa necesito tres hombres. Pues me puede mandar a mí o puede mandar a algún compañero, sin más, ¿no? Y bueno, nos toca pues desde montar un barco hasta montar una luminaria, un puertorio electrónico donde nos manden, ¿no? Por lo que veo, lo que te mantienen Andoain a flote es sobre todo tu gente. No, sí, mi vida social, que esto es una pequeña muestra del cariño que me tienen y de cualquier sitio que llego, soy bien atendido, siempre hay una sonrisa, un guiño, una cara antoña para mí, y eso a mí me hace feliz, probablemente, y a quién no. De Andoain nos hemos venido a Donocchi, San Sebastián, es el comienzo de la Semana Grande desde San Sebastián, y hoy venimos al inicio de las fiestas de la Semana Grande, que es el cañonazo. Me he traído a Kenia, que estudió, canta en el coro la canción de Artillero, un poco antes del cañonazo. A esto es el inicio de la Semana Grande, entonces se canta una canción popular, antigua, que se llama Artillero, que es un poco en plan jocosa, y que la eligieron pues porque el inicio se hace con un cañón, se da un cañonazo. Hubo un día que se conmemoraba con un salvas y con los trajes de la época y el cañonazo, pues en la conquista de la ciudad, estábamos sitiados por los franceses y bueno, vinieron a liberarnos supuestamente, y entonces se conmemoraba un poco en el castillo de Urgul, y a alguien se le ocurrió que podía ser una forma de iniciar la Semana Grande, pues con un cañonazo. Y es moderno, más o menos, y desde entonces, hace como unos 15 años o así, entonces se visten con trajes de la época y bueno, pues militares y dan el cañonazo y se canta la canción y empieza la fiesta, la Semana Grande. Volvemos en 5 minutos. El verdadero centro social de la ciudad, con sus calles empedradas y sus bares de pinchos, que son, para entendernos, los primos hermanos de las tapas andaluzas. Y precisamente en uno de estos bares de pinchos comenzó su nueva andadura nuestra siguiente andaluza, Kathy de Jaén, que nos cuenta cómo ha cambiado esta ciudad su vida, de ser un adolescente que nunca había visto el mar, a ser ahora 50 años después, una mujer que ya no puede vivir sin él. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. ¿Qué tal, mi niña? Qué buena mañana. Para desayunar en un sitio tan bonito. Tan bonito como esto. Estamos en un hotel muy importante para la ciudad y también para ti. Y para mí. Yo cuando vine a Donosti, encontré la verdad una familia estupenda donde me puse a trabajar y eran los señores Uncita, eran los dueños del Hotel Londres. ¿De este hotel? ¿Dónde están? De este hotel. Estabas trabajando para ellos, cuéntame. Para ellos, en la casa. Éramos dos chicas, la cocinera y una ama de llaves. Yo empecé de doncella, no tenía ni idea, la verdad que no, porque yo no había salido nunca de casa. Tenía que andar con Escocia, con los cuellos que entonces duros, aquellos duros. Sí. Y si no tenías que armidonarlos con traje negro, era lo que nos ponía, ropa negra y los cuellos duros, los puños y todo. Allí tenías que estar impecables. ¿Y cuántos años tenías entonces? Pues que tendría yo 18, 17, 18. Mi trabajo, servirle la mesa, servirle el desayuno, porque era la cena. Y luego teníamos un ofe, que era donde hacíamos las labores de plancha. Tenían una máquina que decía que no la habían utilizado nunca. Y yo sabía cosas de máquina. Y yo ponía mi máquina y se me ponía mirándome a ver cómo iba la máquina. Los propietarios de la casa. Los propietarios, los dueños, los dueños. Te quedaban embelescados, mirándote cosas. Sí, y además con aquella edad... Tan chiquitita. Claro. Entonces, yo era muy tímida, me daba vergüenza. Yo al principio, es verdad, que yo salí de mi casa, que yo era... Y entonces me daba vergüenza por cualquier cosa que me decían. Me echaba a llorar. Yo una voz más alta que otra no podía escuchar. Me daban una congoja y me echaba a llorar. ¿Tú dejaste el torre? Dejé a mi padre, porque yo me crié sin madre. Dejé a mi padre, dejé a un hermano más pequeño que yo. Te viniste muy jovencita, ¿verdad? Creo. A ver, me vine, la verdad, sí. No me hacía falta salir del pueblo, pero yo quería salir de allí. No veía vida. Y a los siete meses de estar aquí, me traje a mi hermano, el pequeño. Y luego me traje a mi padre. Katy, ¿por qué a San Sebastián? Si tú eres de Jaén, de un pueblito de Jaén... Pues mira, te voy a decir por qué. Porque mi familia le dio por venirse por aquí. ¿Sí? Sí. Mi hermano, el segundo de los mayores, fue el primero que se vino aquí. Y se trajo al que iba delante mío. Y luego acá se fue y el que iba delante mío me trajo a mí. Y entonces por eso fue venirme. Aquí estaba una hermana de mi madre también. Y yo pues me encontraba un poquito más ropa si me venía aquí. Y así lo hice. En el momento que yo entré en San Sebastián, en el autobús, fue por el pase de la concha. Y lo primero que yo vi fue la concha. En Jaén no hay más. Y entonces yo cuando llegué aquí y vi tanta agua y a mí me sorprendió un montón. ¿Porque nunca había visto la playa? Yo no había visto nunca la playa. Fue mi primera vez. Estaba oscuro y aparte de oscuro había chirimirí. Pero aquí es que entonces hoy ha cambiado mucho, pero entonces que era siempre chirimirí y oscuro. Entonces eso sí me deprimía un poquito. Pero ya me fui acostumbrando. Tú te bajaste del autobús y con esa lluvia... Con esa lluvia. Me estaba esperando un hermano mío y con esa lluvia. No me fui ni siquiera porque con la maleta la metió en un coche y me estuvo enseñando lo que era esta zona. Y le dije, es lo que he visto a la entrada con el autobús. A él le faltaba tiempo de enseñarme a mí a la ciudad. La estampa típica, típica de San Sebastián. Pues lo mejor que tenemos es esto. Aunque dentro de la ciudad hay cantidad de cosas donde ir, donde divertirte, donde pasarlo bien. Y toda la ciudad es bonita, pero lo que más nos llama la atención es esto, la concha. Aquí tenemos el ayuntamiento. Ese es el ayuntamiento, ese edificio tan bonito. Es precioso. Por dentro y por fuera. La fachada, si te das cuenta, es preciosa. Luego tenemos lo que es el puerto. Tenemos el Montergú, que es sagrado corazón, que a mí me encanta. He subido algunas veces y a mí me encanta. Y de soltera subía más, ya no es para subir. ¿Caminando? Caminando, caminando subíamos. Luego me gustaba mucho ir también a la isla, Santa Clara. Lo que tenemos justo enfrente. Lo que tenemos justo enfrente. ¿Eso es una isla? Eso es una isla. Y luego tenemos lo que es el Montigueldo. También me trae muy buenos recuerdos. Una vez que llegas, pues te hace ilusión todo lo que ves. Porque como no conoces gran cosa, pues te hace ilusión todo lo que ves. Y entonces yo la ciudad para mí no me ha cambiado. He cambiado yo. Que voy a mayor y he cambiado yo. Pero lo que es la ciudad para mí está siempre igual. Hoy en día el paseo mejor que tenemos es la concha. Para deporte. Todo el mundo, ¿verdad? Corriendo. Para andar. Para todo, para todo. Además es que aquí la gente hace mucho, mucho deporte. Son sanos. Vienen con patines, incluso viene gente andaluza, que yo las conozco, que suelen venir a bañarse durante todos los días del año. Antonio Pedraza. Andaluz de Saldés. Y Miguel, otro andaluz de Ronda. Encantado, Miguel. Pero bueno, Katy me está diciendo que aquí ya somos chicarrones del norte, que venimos a la concha a bañarnos. Hombre, aquí, claro, así está el tío hecho un roble. Pues claro, con 84 años y está como una flor. Tú no te quejas tampoco, ¿eh? Bueno. Estás muy bien, ¿eh? ¿Puedo acompañaros para comprobar que eso de bañarse todos los días en la concha no es una leyenda? Sí, sí, sí. Yo lo quiero ver. Claro. ¿Vamos? Vamos. Venga, ahora vengo. Hasta luego. Yo soy de Palma del Río, Córdoba. Venancio no es andaluz, pero forma parte del coro rociero de Semblante Andaluz, de la Sartegoria. Yo conozco a Venancio de la sociedad que hemos estado. Pues yo tengo, soy socio de una sociedad también. Además lo conozco de esto, de bañarnos todos los días aquí. Que coincidimos, unos días viene él más tarde y yo salgo, otros días salgo yo y él viene y así. Viene cada uno por su cuenta y nos juntamos aquí. Mira, este es el culpable de que yo me esté bañando. ¿Qué le dices tú? ¿Quién es este señor? Este es un guancho, un amigo, un amigo. ¿Otro? ¿Usted es de aquí de San Sebastián? Sí, señor. Y me dice Miguel que usted es el culpable de que se esté bañando aquí. Exactamente, yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque me abandonaba el 21 de diciembre y no volvía hasta marzo. Sí, dos meses dejaba yo. Anímate, hombre, anímate. Y yo le dije, un día más, venga, un día más, un día más, que hasta hoy. Ahora no falla. ¿Y le iba engañando? Claro, todos los días. Todos los días. Y quiero pensar que usted sigue bañándose. Sí, sí, yo ya me he bañado ya. Me he bañado hoy. O sea, usted ya está de vuelta. Sí, yo para las nueve ya estaba en el agua. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años, Miguel? Pues ya llevamos 18 o 19. Un año más que yo, porque yo estaba trabajando yo unos 12. Él llevaba 18. Cuando estaba muy mal tiempo, Miguel, es verdad, como no venía nadie, veníamos solos, si estaba, pues, o tenía médico, o tenía yo otra cosa, o él tenía algo, pues nos llamábamos, hey, Miguel, que no voy a poder ir porque tengo esto. Porque si no, es que nos quedábamos solos, ¿verdad? O uno y el otro solos. Sí, de verdad, una cosa, estar solo, solo, lloviendo, nevando, galechando. ¿Nevando? Sí, sí, sí. Cuando nieva, pues todas las televisiones españolas vienen aquí a filmar. Sí, a filmar. A ver, ya nos cogen y nos enteramos, ¿eh? Porque están en la barandilla, están en el voladito. O sea que vosotros sois esas figuritas que se ven en los informativos, que van a la concha, que sois los hombres que en esos días no tienen rostro, pero es que le estamos poniendo rostro. Sí, sí, sí. Ya nos han llamado de todo lo rápido. Nos han llamado locos, nos han llamado que estamos pirados. ¿A cuántos grados esos días? O sea que en esos momentos meterse en el agua está casi como una manta. ¿Sabes la sensación que hace? Ahora, ahora es caldito, hombre. Bueno, a ver, mañana nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta Villa. De todas formas, en invierno, los mayores nos metemos así. Pero la gente joven que viene se pone neopreno. Sí, hay algunos con neopreno. Tartan un rato en ponerse. Nosotros no. Pero vosotros a pelo. Sí, sí. Yo si tuviera que ponerme trajes de esos, no venían. Aunque tú no lo desees, tú te vas a enamorar. Tú te vas a enamorar. Aunque tú no lo desees, tú te vas a enamorar. De esa cosa tan bonita que tiene San Sebastián. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Gati, ¿ahora dónde estamos? Pues estamos en la Plaza de la Constitución, en la parte vieja. Pero ahora no estás sola, que estás acompañada. Ahora estoy con mi marido. Bueno. Que hasta ahora es José Mari. Ajá, José Mari. ¿También andaluz? No. ¿De dónde? De Badajoz. De Badajoz. ¿Nos vinimos de Extremadura ya con mujer o dónde la encontramos? No, 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 aquí, aquí. En un baile, ahora un balneario, pero entonces era un baile. ¿Y quién le echó el ojo aquí? Pues yo qué sé. Yo creo que fue a mí. ¿Ah, sí? Sí, porque allí nos conocimos y luego salimos de allí cada uno por su lado y resulta que cada, haría dos meses o así, nos volvimos a encontrar, o sea, que estaría para nosotros. En el Montiguerdo, ¿eh? El baile lo vi al lado de la barra bajando la escalera y digo, mira dónde está este otra vez. Y de hacía unos meses ya todavía te acordabas. Sí, sí, sí. Y ya desde ese día ya se acabó. Aquí estamos, 47 años que llevamos. ¿Y cuántas veces habéis pasado por aquí, por la parte vieja? ¿Vuestra historia de amor? Muchas, muchas. Con los críos y todo, porque mis hijos ya nacieron aquí. ¿A que tenemos hijos? ¿Cuántos? Tenemos tres. Tres maravillas, lo mejor que me ha podido pasar, conocer al marido y a mis hijos. En el momento que llegué hasta Donoste, fui a Umba de Pincho, aquí en la parte vieja. ¿Ah, sí? Sí, estaba en la cocina. Mi hermano trabajaba ahí de camarero y entonces yo venía ya con el trabajo para estar en Herbaese, en la cocina. ¿Y sigue existiendo? Sí, está aquí cerca, si quiere. Hombre, que lo acercamos y lo vemos. Claro que sí, que tenemos que conocerlo. Señores, bocadillos de tortillas que ponen aquí en tu bar de pincho. Pero como siempre. ¿Sí? ¿Hace 50 años también? Sí, 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 sí. La tortilla aquí ha sido lo típico de este bar. ¿Ah, sí? Sí. Y no es solamente herverlo ahí, si no ahora verás cuando la comas. ¿Y bar está igual o como? ¿Ha cambiado mucho? Está igual. Está igual. Los dueños han cambiado, fíjate, en tantos años, que los señores ya eran mayores también. Yo es que, vamos a ver, en mi pueblo entonces no, las mujeres no entraban a los bares. ¿Y por eso preferiste? Y entonces yo dije, bueno, me meto en la cocina, ellos mismos me dijeron, se reían mucho pormigo. ¿Sí? Porque como me daba vergüenza, se reían mucho. ¿Cuánto cobrabas tú aquí? Yo aquí cobraba entonces 3.000 pesetas. ¡Ay, mía! Pero me daban cama y todo. Pero es que entonces también cuando yo vine aquí, 3.000 pesetas, no era poco. ¿Y 3.000 pesetas para qué nos daba? Pues mucho no, porque mira, si te cuento que la primera falda que me compré yo aquí me costó 600 pesetas. Lo demás me acuerdo cómo era y todo. ¿Así cómo era? Era en escocesa, en cuadros negros y grises. Es que no se le ha olvidado. No se le ha olvidado. Que no se le ha olvidado. Además llevaba un cinturón finito, finito, en gris. Es que no se me ha olvidado. Estamos en la playa de Onda Rita, a continuación de La Concha. Y ahora después, claro, la gente ya se va despejando porque a esa semana grande la gente se mueve antes de la playa. Después nos iremos a cenar al Monte Higueldo y a ver los fuegos, que yo desde allí sí que no lo he visto nunca. ¿Qué significan los fuegos en la semana grande? Hombre, a ver todo. Sin fuego no sería semana grande. O sea, que el Monte Higueldo para vosotros es un sitio especial. Un sitio especial, te voy a decir, porque es que resulta de que yo conocí a mi marido, La Concha, lo que es La Perla, que antes era una sala de fiesta. Y posterior me pasé sin verlo dos o tres meses y por donde coincidí en el Monte Higueldo, que era baile, ahí había una sala de baile y coincidí con él. Fue entrar por la puerta y dar con él, que estaba al lado de la barra. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel. Estamos en el Monte Higueldo, pero tú fíjate la bahía que tenemos y qué cosa más bonita que tenemos. Y desde aquí es que se ve todo, es que lo ves todo. Entonces, para mí esto es algo increíble. Es que me quedo embobada cada vez que vengo por aquí y sobre todo de noche. Como para no enamorarse aquí, ¿no, pareja? Pareja. Supongo que estar aquí estará moviendo muchos recuerdos, ¿no? Hombre, son muchos años. Los chavales se fueron unos para hablar, otros para otros y entonces... Dos chavales y una chavada. Uno aquí, otro en Toledo y la chavada en Reyes. ¿La tierra sigue tirando? Sí, por supuesto que sí. Nosotros bajamos, bueno, ahora hacemos tempor allí, tempor aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque al estar mi hija, pues también tengo que ir. Si te dan a elegir, San Sebastián, Jaén, País Vasco, Andalucía... No me des en elegir, no me des, porque ya te digo que prefiero repartirme y estar en los dos lados. Os pido un brindis, por favor. Pues venga, brindamos. ¿Por quién? ¿Por qué? Por Andalucía, por mi tierra, Jaén y por Donoste. Y por las parejas que se enamoraron en Iguerra. Sí, exacto. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime qué vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hemos acompañado hoy a estos andaluces por San Sebastián. Algunos llevan pocos años y otros media vida afuera, pero todos tienen algo en común. A pesar de la distancia y de los años, llevan Andalucía adentro, porque ellos son andaluces por San Sebastián, ellos son andaluces por España.